resulta que microsoft si agregará el nuevo juego de call of duty de este año a game pass según wall street journal pues afirman que aunque aún no se ha oficializado si va a ser incluido y este pues sería la primera vez que un call of duty llega el primer call of duty en game pass los demás no han llegado pero también va a ser un call of duty que va a estar accesible a tan solo 11 dólares que es el costo de comprar el game pass core entonces pareciera que microsoft planea una importante reestructuración con esta estrategia pues entre las sospechas está justamente el no sé si has visto este influencer shinobi 602 en twitter en x diciendo que en foros ha dicho no en resetera que probablemente van a haber cambios en el game pass pero no especifica que entonces aquí hay algunos cambios que ya hemos teorizado que puede ser una nueva capa que incluye el call of duty que va a ser más cara o subirle de precio al ultimate y que solo ultimate lo tenga o subir de precio en general todo game pass porque si está medio cagón que te digan oye call of duty solo está en ultimate y no está en core así que si quieres call of duty tienes que irte a ultimate o quizás una mezcla de todo entonces me parece que tengo una opinión al respecto y no sé que tanto la compartas porque cuando nace game pass tuvo un nacimiento muy bonito muy florecido donde te decían game pass incluye todo esto ok clarísimo y luego game pass ultimate incluye live y pc y nube y es como que ok ultimate está genial tengo más lugares donde jugar pero ahora que todo es game pass donde ya no es game pass core y game pass live y no sé qué o sea ya es una mezcla no entonces ahora las capas no están tan claras y sin querer queriendo se parecen un poco más a la confusión que causó playstation plus cuando comenzó con que essential extra y no sé qué entonces ahora ya el producto está un poco difuso de cómo funciona y puede causar errores cuando alguien venga el ejemplo clásico tu abuelita te dio call of duty con game pass pero luego te quejas no es que mi abuelita compraste el game pass core no era el que necesitaba cosas así no que se van a prestar para errores entonces este qué opinas al respecto cómo va a pasar a todo esto porque por ahora todo es una teoría y tú si decías algo así como que sarabón no dijo lo que crean que dijo así que probablemente pase algo diferente cuál es tu teoría al respecto yo creo que vamos a tener una nueva capa que o sea añadirá básicamente los juegos de activición blizzard porque yo yo creo que sería un dispararse en el pie por parte de microsoft decir si estás suscrito a cualquier capa y bueno ya el de consola el ultimate o el de pc si estás suscrito a cualquiera de esos vas a tener call of duty son 30 millones de personas suscritas a call of duty son 30 millones de personas que podrían comprar el juego y ya no lo van a hacer o que en años pasados habían comprado el juego y este año ya no lo van a hacer porque igual ya están suscritos gente que a ti igual ya te está pagando no tiene sentido pues yo creo que vas a perder mucho más de lo que en teoría ganarías que sería un par de millones de suscriptores entonces yo creo que o hacen una nueva capa o le meten en el ultimate pero le suben de precio no hay más yo creo que no pueden mantener esto al mismo precio solo coger y meter así porque si yo creo que van a perder mucho más de lo que potencialmente ganarían entonces para mí es la única alternativa las únicas no sé tú qué opinas la verdad no me suena mal una capa que diga activision blizzard como que en todos estos títulos super premium están acá en esta otra capa y básicamente mueves a todos los que realmente quieran a pagar ya yo que sé 19.99 mensuales que creo que igual es bastante pero de todas formas es demasiado la verdad es un catálogo inmenso de call of duty y juegos de blizzard y quizás incluyendo a wow pensando en eso no sé si lo van a incluir porque igual es un billetito también si te los pierdes ahí los cambios a suscriptores de wow a gamepass como que hay una balanza también hay ventaja desventaja ¿no? pero creo que esa sería la idea como que principal pero ellos van a explorar primero a ver cómo les va y si ven que revienta bien la cosa porque la subida de gamepass vino a la par de starfield probablemente la subida segunda parte o part 2 de gamepass venga a la par de call of duty entonces van a explorar con este primer call of duty y luego van a decir ah ahora si veo que hay este potencial de xyz gente que se suscribió y no compró el juego y a ellos los quiero upgradear a esta nueva capa entonces van a probar primero y ojo también que esto hicieron con starfield fue que un mes antes mataron las suscripciones gratuitas para que los del dolarito pues no puedan acceder ¿no? entonces con eso me imagino ya por octubre por ahí ya van a decir no va a haber suscripciones gratuitas de un dólar o de 10 pesos no sé cómo es la cosa no va a haber entonces lo van a tapar ese hueco para que no entren y todos se suban a alguna capa y cuando vean el potencial y cuenten los números y digan sabes que hay un buen potencial ahí ahora si ofrecemos esta capa con toditos los call of duty porque esa es el rehén que tienen ahorita Microsoft donde todos los call of duty no están disponibles y porque saben que también vas a dividir el fanbase de los call of duty donde todos ahorita juegan los call of duty últimos pero hay ciertos personas que todavía juegan modern warfare ciertas personas que todavía juegan el 2, el 3, el remaster, bla bla entonces todas esas personas se van a dividir cuando tú les ofreces todos los call of duty entonces ahí como que va a haber una pequeña distribución y van a analizar ok ya tenemos el dato 10 millones de personas se suscribieron esas 10 millones pueden pagar 29.99 y ahí los entucan a todos creo que esa es más o menos la estrategia porque siento yo que Microsoft por eso no se embarca ni a un call of duty y solo mandó el diablo 4 como para censar y ver cuánta gente nueva venía y como no vino mucha dijeron ok diablo no es vamos a ver qué otra cosa trae y este como ya dije en algún momento la última iteración que van a hacer de prueba donde van a decir si todo Game Pass o no o pues vemos que hay otras alternativas ahí esa es la nueva capa que no sé cómo le van a llamar porque Ultimate suena muy definitivo claro no sería super Ultimate o algo así claro no pero yo ciertamente sí puedo asegurar no se van a quedar las capas como están actualmente porque no tiene sentido desde el punto de vista económico yo creo que realmente va a afectar mucho a los ingresos que Call of Duty genera que básicamente es sobre lo que se apoya a Activision entonces recuerda que ahorita solo casi hacen Call of Duty no hacen más entonces no yo es más que obvio Microsoft no compró Activision para hacerle menos exitoso de lo que ya venía haciendo entonces ese es el tema muchas especulaciones de todas formas sí sí Julio dice va a ser Game Pass Infinite porque les encanta esa palabra me encanta excelente es lo único que puede estar arriba de Ultimate y me da risa porque ahí le van a cambiar Game Pass Infinity le van a poner porque la gente es una huevada por los nombres así bueno no